Entonces, yo estaba huidioso con eso y no, que siempre la terapia, la terapia, la terapia, yo en algún momento sí dije, ¿será que es que más bien está algo dañito? O sea, algo adentro físico, o sea, hablando biológicamente está mal, que necesite justamente una dosificación de algún medicamento para suplir la ausencia de una enzima o lo que sea que esté fallando y justamente eso puede ser lo que me esté causando esa tristeza. O sea, entonces siento que en realidad mucha, yo creo que esto va para mucha gente que nos está escuchando, están ahí en terapia, en terapia, en terapia, llevan seis meses con el psicólogo y se siguen sintiendo igual. O sea, aquí ya no es de psicólogo. Yo pienso. O sea, bueno, de pronto un apoyo, el psicólogo como un apoyo, pero creo que hay algo más. Lo que pasa es que eso es un trabajo que debe ser mancomuna, ¿sí? Cuando los pacientes me preguntan acerca de esas dudas que siempre surgen, yo les digo, miren, el medicamento funciona como eso que te reduce las sensaciones, la intensidad de esas sensaciones, ¿no? Pero pues la idea no es que dejes de sentir, ¿sí? La idea en ningún momento es deja de sentir y con este medicamento vas a dejar de sentir y ya, ya está luego. No, esa no es la idea. La idea es más bien que bajes la intensidad de esos sentimientos y esas sensaciones que te están causando ahorita ese malestar. Sí. Y acompañados con la psicoterapia puedas realmente, pues, tener estrategias, ¿sí? Tener estrategias para abordar las diferentes sensaciones, por ejemplo, pues la ansiedad tiene, digamos, la ansiedad no per se no es mala, no tiene nada de malo. Sí, ¿sí? Es, es un sistema de defensa, ¿sí? Que tiene un comportamiento que es funcional y un comportamiento que es disfuncional, ¿sí? El comportamiento funcional de la ansiedad es prepararte para algo que va a suceder, es, entonces, tengo un examen, entonces, pues, mi ansiedad hace que diga, uf, tengo que estudiar duro, no se sabe, ¿sí? Tengo que darle duro porque si no me lo rajo, ¿sí? Sí. Entonces, eh, te prepara para eso, esa ansiedad de, de, pre-examen, pues, es buena porque te está generando, es la preparación para, te está impulsando y movilizándote y movilizando todos tus recursos emocionales, intelectuales, cognitivos para, para presentar el examen. Sí. Entonces, eh, el comportamiento disfuncional de la ansiedad, pues, es estas ideas de darle vueltas y de darle vueltas y no terminases haciendo nada, ¿no? Te piensas un montón de cosas, te llenas la cabeza de un montón de cosas. Pero nada funciona, nada, nada, nada para algo productivo. Ni nada funciona, exactamente, ni nada funciona, ni nada te moviliza, entonces, te quedas estancado porque no, no andas, no andas. Entonces, ese es el comportamiento disfuncional de la ansiedad. Entonces, claro, puede haber algunos, algunos, eh, temas desde el punto de vista, eh, químico que nos puedan ayudar a bajar esta sensación de ansiedad, ¿sí? Pero, pero esta vaina de seguir pensando y rumiando las ideas, pues, no se va a resolver hasta que hagas un alto, te alejes un poquito de, 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 de esas, de esas ideas y te, te generes distancia. Nosotros, desde el punto de vista psicoterapéutico, le decimos abrir espacio a las emociones, abrir espacio es, es decir, como, bueno, estoy sintiendo esto, ok, voy a mirar que estoy sintiendo, voy a, voy a abrirle espacio, voy a, voy a sentirlo con toda y miro, miro qué es lo que, me está sirviendo pensar así, sentirme así, me está haciendo funcional, o más bien como que no, ¿no? Sí. Esto también permite como alejarse un poquito de la acción, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo. Como mirar la de por fuera. Algo, algo, algo similar, más bien, se parece mucho a como si tú estuvieras en el escenario actuando. Sí. Pero tú para saber si estás actuando de manera correcta o no, con el enfoque que quieres, ¿cierto? Pues necesitas estar en el, en las bandas.